Ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que lo ajeno viven opinando Yo gozo mi vida, disfruto a mi modo De todas maneras está muy cabrón pa' darles gusto a todos Eso de tener vidas ajenas pa' ver si a la gente le gusta y te aprueba No ha sido mi estilo, yo soy diferente Desde que ya no me importa el que dirán, tengo menos pendientes El chiste que uno nunca le da gusto a la gente con Fire B Que suene la ventaja viejo y puro grupo firme No ha sido mi estilo, yo soy diferente